Todos conocemos el olor de las cosas nuevas. Pero con estos smartphones, descubrí el olor a Semi Nuevo. Que es el olor de los recursos que le ahorro al planeta al elegirlos. A proteger el medio ambiente. Encuentra tu Semi Nuevo certificado y con garantía entera. Porque la vida del planeta está en mis manos. Elegí una nueva forma de cuidarlo.